Ay, cirándanos querido Nunca te voy a olvidar Aunque ande lejos de ti Siempre te de recordar Eres un pueblo bonito De mi estado de guerrero Colindas con Michoacán Por eso es que yo te quiero Ay, cirándanos querido Nunca te voy a olvidar Aunque muy lejos me encuentres Siempre te de recordar Música Tienes mujeres hermosas Tan lindas como las rosas Tienen sus cuerpos bonitos Y muchas cosas preciosas Su gente es hospitalaria Y aquí el que llega se queda Y más de ahí se conquistan A una de sus lindas hembras Ay, cirándanos querido Nunca te voy a olvidar Aunque muy lejos me encuentres Siempre te de recordar Música Tienes tu río Tienes tu río Y tu presa Estás lleno de belleza Rodeado de lindas flores Y mucha naturaleza Tu gente es hospitalaria Y aquí el que llega se queda Y más de ahí se conquistan A una de sus lindas hembras Ay, cirándanos querido Música Nunca te voy a olvidar Música Aunque muy lejos me encuentres Siempre te de recordar Música